No, no, no lo muevas de ángulo, coño, tu madre ¡Epa! ¿Qué hay, bro? Bienvenidos una vez más a mi canal, este es mi segundo video Hoy es el video sobre 30 cosas sobre mí para que sepan más de este bebé Así que comencemos Número 1 Tengo 16 años, sí señor, nací en el mes de agosto, el 20 del año 2000 Soy un nene de todo mi grupo de amigos, soy el más pequeño 2. Estoy en quinto año de bachillerato, ya voy a salir del liceo porque ya estoy harto de todo eso Estudio en el liceo Santa Teresa, ¿verdad? Es un liceo súper bello, súper hermoso, me encanta mi liceo Número 3 Practico rugby, papá Practico rugby en la UCB, ya llevo año y medio practicando Número 4 Mi comida favorita es el arroz chino, es lo que me encanta, es por lo que vivo Así que, o sea, me encanta el arroz chino y solo como un combo, o sea, es arroz chino con Josué y pollo agridulce 5 Soy fan de las películas, bro, literalmente puedo pasar todo el día viendo películas y series Mis series favoritas ahorita son Juego de Trono, me estoy viendo The Hundred Que son unos carajos que van al espacio y después lo mandan a la tierra y los locos se vuelven chaquiri, se vuelven locos Y, por último, me quiero comenzar a ver una serie, así que recomiéndenmela aquí abajo en los comentarios, lo que quieres que vea Y película favorita, mi película favorita con la que amo, con la que lloro, brother, Titanic, no hay mejor película hecha que Titanic O sea, esa canzoncita así y roja así, Jack, te amo, no te voy a dejar ir Y al final lo dejaste ir, tú eres loca, cómo tú vas a dejar ese hombre tan bello, lo vas a dejar Número 6 Mi, o sea, yo cuando estoy conversando con los muchachos, con mis amigos, o sea, literalmente mi emoji favorito es el de la señora No sé si es una señora, es una joven, que hace como así, ¿verdad? Así Y me encanta ese emoji, o sea, ellos me escriben que sí Vas para tal lado, o sea, yo no puedo responder como una persona normal, sí, bro, sí, boy Sino que respondo, obvi, o sea, abreviando obviamente, obvi, y pongo la caraja así como que, da, estúpido Número 7, mi sueño La verdad es que yo sueño con muchas cosas, pero por más que sea mi mayor sueño es entretener O sea, yo sé que yo vine aquí al mundo a ayudar a la gente a ser feliz O sea, literalmente mi día es mejor si yo le puedo sacar aunque sea una sonrisa a alguien, o sea Número 8 Mi número 8 es los hobbies La verdad es que yo no tengo como un hobby específico porque, o sea, lo mío es dormir Dormir y comer y... 9, comida que no me gusta Solo hay pocas cosas que no me gustan porque yo como literalmente de todo La guanábana, o sea, la guanábana, man La berenjena La berenjena es lo más... Número 10, mis mejores amigos Yo tengo muchísimos amigos porque soy muy amistoso Pero solo tengo pocos en general La verdad es que yo me la paso de puro con el flaco y con Stephanie Y con mi hermano, con mi bebé, con Jorge, mi bebé, baby Giorgio 11, aunque no se note, lo que pasa es que, o sea, se me ha disminuido bastante Disminuido, no sé si esa es la frase, o sea, acortado Pero yo tengo déficit de atención O sea, bro, literalmente yo puedo estar aquí hablando contigo Y, man, paso una mosca y me pierdo, o sea De pana yo soy así Yo me distraigo burda 12, o sea, la verdad es que yo creo que yo puedo ser bastante humilde Escucha al otro Mano, mano no se rían, pues yo sí soy humilde De pana yo soy... Mano, no hay nadie más humilde que yo O sea, aquí está la humildad, bro, yo estoy aquí arriba No hay nada más humilde que... Número 13 Esto es como un secreto oscuro Man, me gusta bastante lo que es el BDSM Para los guajiros eso de amarras O sea, yo le hablo en su idioma De amarras y tal y hace cochinadas O sea, yo soy como un Christian Grey Pero precario O sea, yo estoy en el liceo Yo estoy cuando ese loco estaba en el liceo Después yo voy a salir del liceo, me voy a hacer rico Y me voy a casar con una carajita de 17 años O sea, y la voy a amarrar y lo voy a hacer Todas cosas así, sabrosas, porque me gusta Número 14 Me gustan los días nublados, lluviosos Así de que el sol no esté jodiendo para nada De que yo pueda ponerme bastante ropa y modelarla O sea, yo soy un carajo Tumblr De pana Yo soy más Tumblr que... O sea, este poco de fotos así Es porque las tomo yo y me gusta tomar fotos Yo soy alto gorila tomando fotos Número 15 Hablo por decirse 1.5 idioma Porque yo hablo castellano Que es mi lengua materna Pero también hablo bastante fluido el inglés Aunque no lo domino por completo Pero, o sea, yo hablo hasta de inglés Porque mis amigos leen que es una broma Y ellos son guajiros Sí, todos los que están viendo esto son unos guajiros Y me preguntan ¿Quieres qué significa esto? Entonces yo vengo y les digo Mira, ¿saben qué? Guachunchun guachunchan 6 Yo me pico fácil De pana, eso es algo que mis amigos no deberían saber Pero bueno, yo soy abierto con ustedes Así que se lo digo 17 Bro, a mí literal me gusta todo tipo de música O sea, tú ves mis playlists en mi teléfono y de pana yo escucho reggaetón, trap, pop, electrónica, salsa, bachata O sea, yo escucho de todo A mí me encanta y puedo bailar todo tipo de música Número 18 A mí me gusta bastante la salsa Pero yo la sé cantar todas, yo me sé todas las letras, pero no la sé bailar O sea, la salsa es algo de que yo me pierdo bastante bailando salsa Número 19 Muchas personas me dicen, mano, tú sí gritas, mano, tú sí hablas duro, mano, esto, mano, lo otro Bro, no es que yo grite, no es que yo, no lo hago queriendo Yo soy sordo de un oído, ese es mi número 19 Yo soy sordo de un oído, yo no escucho Número 20 A mí me gusta cocinar, me encanta cocinar, yo hago de todo Número 21 Cuando me rasco, cuando tomo La verdad es que, como les dije, yo soy muy chalequeador y tal Y a veces me paso o a veces hago cosas pesadas Y mis amigos lo toleran, pero cuando igualito les arreche Yo cuando me rasco, aprovecho ¿Verdad? Cuando estoy tomando que si, anís, superior, carta roja O sea, yo sí pongo baboso Me pongo a pedir perdón O sea, yo estoy así Y digo, flaco, mano, gracias por ser mi amigo De pan, eres mi hermano Número 22 Bro, dejo todo literalmente para última hora O sea, yo puedo, man, que si tienes cinco meses para hacer tal vaina Hueveo todos los cinco meses Y luego, el día que me va a tocar Entregar la vaina El día anterior, a las 12 de la noche Esto es que sí Marico, mira, necesitamos hacer una cartelera para mañana Número 23 Yo soy demasiado quejón O sea, yo me quejo por todo O sea, Christopher recoge esto y ponlo acá Ay, marico, que ladilla, güey O sea, que intenso No puedes mandar a otra persona 24 Soy flojo O sea, no en el sentido de que Porque, o sea, yo soy bastante paseado y ordenado Porque yo mantengo todas mis cosas en orden Pero tipo que me dicen Mira, necesitamos ir de aquí para allá Coño, no quiero Número 25 Yo soy de pichoncito Tengo un loro Aquí les voy a dar una foto O sea, es hermoso mi loro Se llama Juan Charrasqueado Número 26 Pocas personas lo han visto Pero O sea, yo como soy muy sociable Yo estoy aquí Y hablo con esta gente del salón Y me cambian Y hablo con esto Una vez Tuvieron que ponerme Separado a la esquina Y literalmente O sea, esto no es chiste Empecé a hablar solo 27 Estoy soltero 28 Esto es algo que Literalmente pasa que si A toda la gente de mi generación Me aburro demasiado rápido O sea, yo puedo estar haciendo algo Y si no me llama la atención Meladillo me aburro Empiezo a quejarme No quiero estar aquí No quiero estar acá O sea, me aburro demasiado rápido Es más, ya me aburrí de estar grabando este video Bueno, chao Mentira, volví porque yo soy pastilloso Y quiero el video largo 29 Antes Yo era gordo Esto no es algo que me enorgullezca Pero Yo comía demasiado Y Demasiado dulce Y demasiadas cosas Y entonces Más o menos Yo lucía así Y Número 30 Para terminar Porque esto está siendo muy fastidioso Y de pana Me estoy aburriendo Mi algún día O sea Mi algún día En lo que yo quisiera hacer Lo que yo O sea A lo que me quisiera dedicar Es ir a Los Ángeles Estados Unidos El norte Y Dedicarme a hacer comedia Y películas Porque me encanta El arte escénico O sea Eso es como lo mío O sea Tener personajes Que ayuden a la gente A distraerse de la realidad Eso es lo mío Esto ha sido todo Por el video de hoy Si les gustó Denle like Comenten Sobre todo Lo que quieren Que aparezca en el canal Recuerden que este es un canal Super random Puede aparecer de todo Suscríbanse Compártanlo Compártanlo con todo el mundo Espero que la pasen super bien Y recuerden O sea No sé que Es como despedir el canal Así que Gracias por ver Chao